Hemos culminado este año con mucho éxito, muchísima participación de la gente, de los padres, también del señor intendente Javier Pereira. Los cursos que se realizaron fueron cursos de canto, estuvimos trabajando las partes vocalización, respiración y también psicología prácticamente porque también estuvimos estudiando todo esto que es la presentación delante del escenario, los miedos escénicos y bueno, muchísimas cosas más durante todo el año. También estuvimos estudiando, yo también con ellos avanzando más día a día el curso de guitarra desde el nivel inicial hasta los más avanzados que estaban los chicos. Esperamos avanzar este año que viene muchísimo más y poder brindarles a Camburetán un espectáculo más y cada vez mejor con la ayuda de toda la gente y de todos los compañeros y por supuesto el intendente Javier Pereira también. La Municipalidad de Camburetán está en el año 2022, que falta menos de un mes. Queremos arrancar el año si Dios permite y no ocurre otra pandemia más. Vamos a arrancar con todo y queremos potenciar todo lo que es el canto, la música, la danza, el arte. También a los padres que le envían a sus niños al Salón Cultural, les quiero avisar que atrás vamos a construir, vamos a ampliar ese para que tengan más espacio que el canto, la danza, la cultura y todo lo que es el arte. Nosotros en Camburetán recién estamos experimentando y estamos disfrutando de estos hermosos lugares que tenemos ahora. Por lo tanto, todo lo que tenemos acá es para usar. Así que a todos los profesores, profesoras, los alumnos, los padres, los vecinos, invitarles a participar. ¡Gracias!